El Casa 95 se encuentra a solo 200 metros del Parque 93 y ofrece habitaciones independientes con conexión wifi gratuita y balcón privado. Sirve desayunos y dispone de un restaurante y un aparcamiento gratuito. Las habitaciones del Casa 95 son amplias y luminosas y cuentan con balcones privados con vistas a la ciudad. Todas incluyen televisión de plasma, microondas y minibar. Todos los días se sirve un desayuno buffet. El establecimiento alberga un restaurante a la carta que ofrece una amplia variedad de platos internacionales. En la recepción del establecimiento, disponible las 24 horas, podrá concertar un servicio de enlace con el aeropuerto de El Dorado, situado a 11 kilómetros. El Casa 95 se encuentra a 2,1 kilómetros del Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.